Bueno, muy buenos días a todos los medios de comunicación. Como siempre, agradecer este desayuno informativo que hacemos aquí en el Hotel Montera, ante los sucesos de esta semana que han sido precisamente la bancomunidad de municipios del campo de Gibraltar. El pleno de organización fue un pleno que, como han podido comprobar, los diferentes grupos políticos de la oposición criticaban precisamente la actuación del Partido Socialista de la bancomunidad. Un presidente que entiendo que creo que no sabe dónde está, es decir, directamente un presidente que cuando fue nombrado presidente hizo mención a la situación complicada de la Argisa, que ahora detallaré y contrastaré los datos que dice el presidente de la bancomunidad con respecto a la realidad. Y, seguidamente, la primera toma de decisión que se tiene que tomar en el gobierno de la bancomunidad pues aplica una subida del salario al equipo de gobierno en un 6%, amparándose en lo que dice la ley. Evidentemente, la ley permite esa subida de salario, pero moralmente, si estás diciendo que la situación económica de la bancomunidad de la Argisa está en una... lo ha definido él, precisamente, de una forma que está caótica, ¿no?, económicamente, lo cual es mentira, es totalmente falso. Eso dice mucho de un presidente que creo que, como decía al principio de mi intervención, no sabe ni dónde está ni tampoco se le espera. Y, además, quiero desglosar precisamente lo que sea, porque asistí a ese pleno, tengo información suficiente como para contrastar lo que dice el presidente de la bancomunidad de municipios, porque no solamente es la subida del 6% de los salarios o del equipo de gobierno, no solamente es la nueva organización de la bancomunidad, ¿no?, como lo ha definido el equipo de gobierno socialista. Aparte de subirse un 10% el sueldo del presidente y de subirse un 10% el vicepresidente de la Argisa, que también tengo que decir que son 48.000 euros y mal pagados, ¿eh? Las decisiones que tiene que tomar el vicepresidente de la Argisa, que hace su labor a la vez de consejero delegado, es una responsabilidad muy grande para el sueldo que recibe, ¿no? Lo que sí os quiero decir es que, además de esta subida salarial del 6%, tenemos precisamente, bueno, pues la ingeniería del Partido Socialista, que lo lleva en el ADN, ¿no? Es decir, cuando llega una Administración, subirse los sueldos y subir el gasto político. Cuando hablamos de las asistencias a los órganos colegiados, existen más gastos. Es decir, nosotros en el 2015 aprobamos la asistencia a los órganos colegiados, la asistencia a los plenos, 50 euros, cuando ellos se lo han subido a 100 euros. Las asistencias a las juntas de gobierno, que se aprobaron en la pasada legislatura a 25 euros, que nosotros no las cobramos, nosotros teníamos las reuniones del equipo de gobierno todos los miércoles y no cobramos asistencia alguna, porque entendíamos que, bueno, que ya con la liberación que existía y la situación económica de la Mancomía de Arrisa, pues no permitía precisamente hacer ese desembolso. Lo que quiero decir es que ahora mismo el Partido Socialista, cada 15 días, cada 15 días le va a costar las juntas de gobierno en torno a los 1.200 euros. Es decir, son seis delegados especiales que no tienen liberación y que van a cobrar por asistencia a las juntas de gobierno 600 euros. Es decir, 100 euros por persona. Lo que quiere decir que, en este caso, con respecto a lo que nosotros aprobamos, se cuadriplica y además lo aprobamos y no lo cobramos. Las asistencias a las comisiones informativas, nosotros la aprobamos en 25 euros y ellos lo han duplicado en 50 euros. Haciendo un análisis de lo que va a ser el coste por pleno en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Arrisa y comparándolo con la legislatura 2015-2019, cuando estuvimos nosotros gobernando, el coste por pleno aproximadamente, son cantidades aproximadas, estamos hablando que sería en la época del Partido Popular 1.150 euros y ahora el coste por pleno son 2.900 euros. Quiere decir que si son plenos cada dos meses, se van a celebrar seis plenos al año, si no hay ninguno extraordinario, y el coste pasaría de 6.900 euros que costaba cuando estábamos nosotros gobernando, a 17.400 euros. Lo que quiere decir que no solamente es la subida del 6%, es el gasto que va a ocasionar precisamente el equipo socialista en la Mancomunidad con puestos duplicados. Es decir, tenemos vicepresidentes y tenemos delegaciones especiales, sin liberación, pero que van a recibir un sobresueldo con esta estrategia política que va a realizar el Partido Socialista. Os pongo en conocimiento que esos seis delegados especiales, si asisten a las juntas de gobierno, que son dos veces al mes, serían 200 euros. Si asisten al pleno, serían 100 euros más. Si asisten a las comisiones informativas, son 50 euros más. Por lo tanto, van a recibir esas seis delegaciones especiales un sueldo extra de 350, 400 euros mensuales. Pero eso no lo dicen. Y lo que quiero deciros es que, precisamente, cuando nosotros llegamos a la Mancomunidad Municipio en el año 2015, que tuvimos también gobierno del 2011 al 2015, nosotros cuando vimos la situación tan caótica que había dejado el Partido Socialista a la Mancomunidad con 33 millones de euros de pago a proveedores de deuda, de préstamo ICO, a mí me sorprende cuando dice el señor Lozano que, bueno, que le hemos dejado a la Mancomunidad totalmente destrozada porque le hemos dejado 1.300.000 euros. Lo cual es mentira. No es 1.300.000 euros. Imagínese cuando nosotros entramos en la Mancomunidad Municipio del Campo de Libertad y nos encontramos 33. Y adoptamos medidas. No la de subirnos un sueldo un 6%, sino reducir un millón de euros el coste político de la Mancomunidad. Eso es ejemplo de gestión en la Mancomunidad Municipio del Campo de Libertad. Y tengo que decir una cosa. Nadie nos ha superado la Mancomunidad en el recorte del coste político de la Administración comarcal. Es decir, nosotros cuando entramos en la Mancomunidad, como he dicho, y vimos la situación tan precaria y tan caótica que tenía la Mancomunidad, cuando tardas en pagarle a los proveedores en torno a los 10, 12 meses, cuando no tienes dinero absolutamente para nada como órgano político, sino simplemente solamente la gestión de la empresa Argisa, que sabéis que es la que tiene el presupuesto más grande, que son 48 millones de euros, cuando ves a un político decir, bueno, mire usted, nosotros nos hemos encontrado esto de forma desastrosa, nos hemos encontrado la situación económica muy mal, pero mire usted, la primera decisión que tomo es subirme el sueldo un 6%. Esa es la diferencia del Partido Popular cuando ha gobernado la Mancomunidad a cuando ha gobernado el Partido Socialista. Y tengo que decir, en honor a la verdad, que nadie, nadie en la historia de la Mancomunidad nos ha superado en la gestión económica y en la gestión, sobre todo, de quitar políticos innecesarios en la Mancomunidad. De 19 cargos políticos pasamos a tres. Hoy el coste político de la Mancomunidad ha subido, tenemos cuatro vicepresidentes, un presidente y seis delegados especiales. Nosotros teníamos tres vicepresidencias, donde una, perdón, cuatro liberaciones, tres vicepresidencias, donde una era repartida por todos los vicepresidentes restantes, que hay un compañero nuestro que estaba y que iba a trabajar a la Mancomunidad y tomaba responsabilidad y firmaba por muy, muy poco dinero. Estamos hablando de en torno a los 7.000 euros al año. Y hoy tenemos precisamente, bueno, pues esa forma de hacer política del Partido Socialista que lo llevan en el ADN, no solamente en la Mancomunidad. Nos vamos a la Diputación de Cádiz y tienen 20 asesores, de los cuales dos cobran 60.000 euros cada uno y los 18 restantes cobran 39.000 euros cada uno. Es decir, un millón de euros en asesores en la Diputación de Cádiz. Esa es la forma de gobernar del Partido Socialista en cualquier administración. Luego, con respecto al comunicado de prensa del Partido Socialista aquí en los barrios, muestra el desconocimiento total y absoluto del portavoz, el señor Daniel Perea. Sobre todo cuando quiere comparar los sueldos que yo tuve en la Mancomunidad, 39.000 euros como vicepresidente de Argisa, con un presupuesto de 48 millones de euros y además ostentando la responsabilidad de consejeros delegados. Tengo que deciros que cuando gobernaba el Partido Socialista en el 2007, tenían, por el puesto que yo he desarrollado durante estos cuatro últimos años, tenían dos consejeros delegados que costaban 50.000 euros cada uno, 100.000 euros, más el vicepresidente del área, que eran otros 50.000 euros. Es decir, 150.000 euros para hacer lo mismo, lo mismo no, lo hicieron mucho peor, porque gastaron más durante estos cuatro años que yo he cobrado solamente 39.000 euros. La duplicidad de cargos para el Partido Socialista es precisamente su especialidad. Lo hacen cada vez que llegan a la administración donde gobiernan. Y es curioso, me compara la liberación del vicepresidente de Argisa con la de Turismo. Pues mire usted, señor Perea, le voy a decir que usted va a cobrar 24.000 euros del vicepresidente de Turismo con media liberación, se ha subido un 6%. Que usted va a organizar en Turismo, en la Mancomunidad Municipios del Campo de Río Altar, el evento de Turismo una vez al año. Nuestra compañera Susana cobraba 7.500 euros. Hacía la gestión durante cuatro años de la actividad turística en la Mancomunidad. Rescatamos el stand de turismo sin costarle ni un duro al gobierno de la Mancomunidad, totalmente diferente a lo que hacía el Partido Socialista, que le costaba el stand de Fitur entre 300 y 400.000 euros cada vez que tenía que ir todos los años a Fitur. Y es que además, viendo las resoluciones del presidente de la Mancomunidad, fíjense ustedes lo que confía el presidente de la Mancomunidad en el señor Perea, que tiene un sueldo de 24.000 euros y designa para el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, designa precisamente a Ana Ruiz Domínguez. Es decir, ni el propio vicepresidente de la Mancomunidad está en el Patronato Provincial de Turismo. Y eso puede ser por dos razones. Una, porque tiene poca confianza en él. U otra, que es lo que sospecho, que a Daniel Perea le han dado un cargo en los barrios con un sueldo de 24.000 euros para hacerlo oposición a este gobierno. Porque precisamente el señor Perea, en el pleno el 1 de julio del Ayuntamiento de los Barrios, en el pleno de organización, votó en contra de la rebaja salarial que hicimos nosotros en el pleno de organización. Nosotros aplicamos un 10%, ellos decían que su programa electoral llevaba un 15% y que, por lo tanto, votaban en contra. Sin embargo, llegan a la Mancomunidad y el señor Perea vota a favor de subirse el sueldo un 6%. Y, además, vota a favor de aumentar el gasto político, como os he dicho, en las comisiones informativas, en las juntas de gobierno o en los plenos. Decirle al señor Perea que no puede comparar la gestión de turismo con la gestión de Argisa. A los hechos me remito. Me tiene que comparar con el actual vicepresidente de Argisa. Entre otras cosas porque no le interesa hacerlo. ¿Por qué? Porque el actual vicepresidente de Argisa también se ha subido el sueldo. De 39.000 euros ha pasado a 48.000 euros. Es decir, se ha subido también un 10%. Y repito, repito, que es mucha la responsabilidad de la que se tiene en Argisa, en un consejo de administración, donde tienes que estar diariamente tomando decisiones en una empresa, la primera empresa de la provincia de Cádiz, con un presupuesto de 48 millones de euros, con un servicio a 275.000 habitantes y, precisamente, es una empresa que tiene su finalidad de prestar los servicios más sensibles a los ciudadanos campos y vartaleños. Quiero hablar de lo que ha dicho el señor Lozano, que muestra que no tiene ni idea de lo que va a hacer la mancomunidad, cuando dicen y nos quieren hacer responsables de una deuda que dice que hemos dejado la empresa de una forma caótica de 1.300.000 euros en Argisa. No sé qué calificativo tendría la que dejaron ellos, de 33 millones de euros. Pero tengo que decir que en el año 2017, efectivamente, Argisa presentó un déficit de 800.000 euros. En el 2018, de 500.000. Es decir, no ha presentado, no hay una pérdida de 1.300.000 euros. Lo presentó en el 2017 al 2018, ya recuperó la empresa a esos 300.000 euros, de los 800 a los 500. Y nosotros, a diferencia de ello, en vez de estar llorando en los medios de comunicación para después subirse los sueldos, nosotros nos encontramos con los 33 millones a proveedores. Y las medidas que tomamos, precisamente, fueron rebajas del coste político en un millón de euros, hemos pagado 12 millones de euros de trampas que dejaron ellos. Y aquí está mi compañero Ramón, que ha sido vicepresidente de Hacienda. Los 4 millones de euros de dudas al año hemos abonado sin fondo de ordenación. Tengo que decir que la mancomunidad no está, no tiene la ventaja que pueden tener los ayuntamientos que tienen un fondo de ordenación, que pueden refinanciar su deuda a 10 o a 20 años. La mancomunidad no tenía esa opción. Es decir, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho a pulmón. Hemos tenido que pagar esa deuda que ha dejado el Partido Socialista o parte de esa deuda a pulmón. Hicimos seis expedientes de depuración de deuda. Es decir, hemos regularizado la deuda y puesto en orden esa deuda que tenían ellos totalmente desordenada. Pusimos en orden las cuotas estatutarias. Es decir, los ayuntamientos tenían que pagar unas cuotas estatutarias a la mancomunidad. Cuando ellos han gobernado se llegó a deber hasta 20 millones de euros. Y nosotros, precisamente, llegamos a una negociación y empezamos a cobrar el corriente de los ayuntamientos. De la deuda de los ayuntamientos a Argisa, cuando dice el señor Lozano que tienen que sentarse y negociar esa deuda, mire usted, nosotros lo hemos tratado en los consejos de administración constantemente. Tengo que recordar y decirle al señor Lozano, por si no lo sabe, que en el consejo de administración de Argisa están representados todos los alcaldes. Todos. Es decir, todos los alcaldes tienen conocimiento de cualquier gestión que se hace en Argisa. Todos. Y son responsables porque son consejeros también. Y de los 9 millones de euros que le deben los ayuntamientos a Argisa, precisamente los dos ayuntamientos que más dinero deben, son 6 millones de euros, son ayuntamientos del Partido Socialista. Es decir, hay que tener el rostro muy duro para decir que van a regularizar una deuda cuando la deuda principal la tienen los ayuntamientos gobernados por las mismas siglas del Partido Socialista. Aplicamos un plan de ajuste, que tengo que deciros que si no se han subido más los sueldos, no han liberado más gente, es precisamente porque nosotros dejamos atado un plan de ajuste que le imposibilita el poder liberar a más cargos políticos en la mancomunidad. Los planes de ajuste y de la tesorería se han ido cumpliendo escrupulosamente. Es decir, la diferencia, para que lo sepan los ciudadanos, la diferencia de gestión del Partido Popular durante estos ocho años, a la que prácticamente lleva un mes el Partido Socialista, es que cuando nosotros nos encontramos en una administración totalmente endeudada, repito, 33 millones de euros, un millón de euros, un millón trescientos dicen ellos, que es totalmente falso, nosotros tomamos medidas sin tocarle el bolsillo a los ciudadanos. Vamos a ver lo que tarda el Partido Socialista en subir los recibos al ciudadano para costear ese 6% de su vida de salario. Nosotros por contra, 33 millones de euros de deuda, rebaja del coste político de un millón de euros, menos liberar la mancomunidad, más gestión y pagar las deudas que dejaron ellos. Precisamente vamos a hablar de Argisa, que es lo que quiere decir, contrastar lo que está diciendo el actual presidente de la mancomunidad. La situación económica de Argisa que nos dejaron, nosotros sí hemos trabajado y no hemos llorado a nadie. Y hemos tomado medidas para que no se le toque el bolsillo al ciudadano. ¿Y cuáles son las medidas que tomamos? Pues mire, nosotros hemos congelado las tarifas. En cuatro años no hemos subido, no hemos tocado el recibo. Es más, no hemos aplicado ni el IPC. Es decir, al final hemos bajado el recibo con respecto al precio o el coste de la vida de cualquier usuario. Tenemos que tener en cuenta que en estos cuatro años ha subido el consumo eléctrico y el carburante. Para una empresa con 400 trabajadores y con una facturación de 48 millones de euros y ser la primera empresa de Cádiz significa mucho. Es decir, si sube el carburante, pues es un gasto mucho mayor a lo que teníamos presupuestado en los dos últimos años. El consumo eléctrico es exactamente lo mismo. Ha habido un incremento en el consumo eléctrico, por lo tanto, sí ha descuadrado la cuenta, precisamente porque hemos tenido más gastos y hemos dejado los mismos ingresos desde, precisamente, el 2011. Perdón, 2015. La aplicación del 2,5% de la subida a los empleados, como establece la ley, hay que pagarla. Hemos tenido que pagar esa subida del 2,5%, porque lo establece la ley y porque tenemos que cumplir con los trabajadores. O, precisamente, la disminución de la venta de agua a COSOL. También ha sido, aunque subimos el precio y las tarifas, pero ten en cuenta que a COSOL facturaba alrededor de un millón de euros. Bueno, pues si se consume menos agua, pues, precisamente, eso, al final, repercute en la cuenta de explotación de la empresa pública. El accidente del vertedero, que tuvimos también en el 2016-2017, no quiero recordar, eso también ha sido un sobregasto para la empresa que hemos tenido que afrontar. O la inestabilidad política. Es decir, nosotros hemos gobernado la Mancomunidad con 11 representantes, con un pacto que hicimos con la línea 100%. Y hemos tenido que ir pleno a pleno, negociando los puntos de cada pleno, igual que los consejos de administración. Y ningún alcalde, ningún alcalde, quería, pues, precisamente, mojarse a la hora de tomar medidas en la empresa. Lo más anecdótico, bueno, es el alarmismo que crea el Partido Socialista cuando, ahí están los informes de intervención, ¿no? Que decía que, bueno, que sí, es verdad, que se había presentado pérdidas y que había que presentar un plan estratégico. Bueno, pues, ahora el Partido Socialista tendrá que hacer lo que hicimos nosotros cuando teníamos una deuda de 33 millones de euros, intentar que no afecte al vecino y tomar medidas donde las tenga que tomar dentro de la empresa. Es así. Es que habrá que seguir invirtiendo precisamente lo que hicimos nosotros, ¿no? El gasto de la línea de la renovación de la flota de camiones, que va a ser más productivo y va a ahorrar costes a la empresa. Es decir, al final hay que hacer gestión y no subirse los sueldos, como han hecho ellos, ¿no? Y además en el minuto cero, que no lo han hecho, que vamos a ver, que hemos visto ahora cómo se han subido los sueldos, dentro de unos meses vamos a ver qué ocurre cuando llegue el mes de noviembre, diciembre, la revisión de tasa a ver qué es lo que va a hacer el Partido Socialista. Nosotros cuando llegamos a Arisa se pagaban diez meses a los proveedores. Me hace gracia cuando escuchaba precisamente ayer en un medio de comunicación al señor Lozano, que va a tener que ir a rengociar el ICO. Usted es el presidente de la Mancomunidad y ahora que está su gobierno en funciones en el Gobierno de la Nación, pues pelea usted por el Fondo de Ordenación para que se lo den a la Mancomunidad. Nosotros lo intentamos, no lo conseguimos, tuvimos que hacer precisamente esa gestión. Tengo que recordar que nosotros estábamos en el ranking, la Mancomunidad estaba en el ranking de las administraciones más endeudadas, no sé si era la novena o la décima de España. La sacamos también de ese ranking, con los recursos que teníamos, con la forma de hacer gestión que caracteriza al Partido Popular en la Administración donde llega. Con respecto a lo que ha dicho el señor Perea, de mi compañero Pablo, el señor Perea debe de cuidar su vocabulario. Debe de cuidarlo porque en la legislatura 2011-2015, el señor García, mi compañero concejal que fue de Obras y Servicios, no cobró ni un duro de la Administración. Ejerció desde noviembre del 2012 hasta mayo del 2015 la función de concejal de Parque y Jardines y no cobró ni un céntimo de la Administración Pública, como es el Ayuntamiento de los Barros. Las asistencias a los plenos y poco más. No obtuvo un sueldo. Cuando dice que ha estado cobrando un sueldo durante ocho años, totalmente falso, desconocimiento total y absoluto. No puede hablarle a alguien que no se le reconoce la vida laboral antes de la política. Su primer trabajo ha sido de concejal y de vicepresidente en la Mancomunidad. Y tengo que decir que no tiene mérito renunciar el sueldo del Ayuntamiento porque es menor del que cobra la Mancomunidad. Aquí cobraría de portavoz 17.000 euros, allí cobraría 24.000. Aparte, tengo que decir que cuando yo he sido diputado provincial no he cobrado nada del Ayuntamiento. Yo he sido concejal de Hacienda en el peor momento de este Ayuntamiento y no cobraba sueldo alguno del Ayuntamiento de los Barros. Cuando he sido vicepresidente de la Mancomunidad tampoco he cobrado del Ayuntamiento de los Barros. Yo entiendo que a lo mejor para el señor Perea del partido que viene le parece extraño porque su compañera en Tarifa va a cobrar una liberación completa en Tarifa y media liberación en la Mancomunidad de municipios del Campo de Libertad. Esa es la diferencia de mentalidad política que tiene el Partido Socialista y el Partido Popular. Y yo le hago una pregunta al señor Perea. ¿Va a renunciar al sueldo del portavoz del Ayuntamiento de los Barros? ¿Pero lo va a renunciar? ¿Se lo va a ahorrar al Ayuntamiento? ¿O lo va a cobrar otra persona del grupo municipal? Porque si lo cobra otra persona del grupo municipal, sea el señor Puerto o cualquier otro concejal, al final no es ningún ahorro para la Administración. Y además, es lógico que no lo cobren. Si tuvieran vergüenza política, tendrían que no cobrarlo. Votaron en contra del Pleno de Organización en el Ayuntamiento de los Barros. Votaron en contra. Dijeron que estaban en contra del personal de confianza, que estaban en contra de las pocas rebajas que hicimos del 10%. Los sueldos del Ayuntamiento de los Barros están estipulados por ley. Lo mismo que dice el señor Lozano. La diferencia es que ellos se lo suben y nosotros no lo bajamos. El Ayuntamiento de los Barros, por la capacidad, o sea, por los habitantes que tiene, tiene un techo de 55.000 euros. Actualmente el alcalde cobra 48 y los concejales cobran 36.000 euros. Eso es gestión política, no lo que hace el señor Perea. Y que no mientan cuando dicen que el coste político de mi compañero Pablo García y mío es de 130.000 euros. Es totalmente falso. Porque sumando los dos no llegamos ni a lo que prácticamente o igual a liberación completa a lo que cobraba el señor Puerto en Diputación de Cádiz. Son 17.000 euros media liberación, no como portavoz del partido, sino media liberación como concejal de turismo, de Guadacorte y de juventud. Los 17.000 euros más los 36.000 euros que cobro yo como concejal de urbanismo no llega prácticamente a lo que cobraba el señor Puerto en la Diputación de Cádiz. Y tengo que decir que, bueno, esta es la situación en la que precisamente el Partido Socialista está en un cajón sin salida. Yo creo que el señor Lozano no se creía nunca que iba a ser presidente de la Mancomunidad. Su primera intervención es la de, bueno, pues intentar de que todos los ayuntamientos, colaborar con todos los ayuntamientos, de que sea una Mancomunidad nueva y lo único que tiene nuevo esta Mancomunidad ahora mismo es que se han subido el sueldo con respecto a la anterior. Nos parece una falta de respeto total y absoluta que el señor Lozano diga en una entrevista en un medio de comunicación que si se tienen que subir las tarifas se subirán. Nos parece una falta de respeto que diga que se escude en una deuda de argisa cuando la que nos dejaron a nosotros es infinitamente mayor y nos parece una falta de respeto el que en unos pocos meses tengan que subir el recibo a los ciudadanos. Nosotros, aparte de todo lo que os he explicado, también hemos tenido una situación compleja en Argisa. Tuvimos una amenaza, que me estoy acordando ahora, una amenaza de señor Ruiz Boy de salirse de Argisa, provocando inestabilidad a una empresa con 400 trabajadores. Tuvimos que mejorar los convenios en cada ayuntamiento. Estoy esperando, precisamente, bueno, probablemente llevaremos el convenio de los barrios próximamente, si no en el pleno de septiembre o octubre, a que cumpla hasta la última letra de ese convenio. Convenio que dejamos preparado, que se aprobó en la Mancomunidad, que se va a llevar al pleno de los barrios y que la Mancomunidad cumpla con el municipio de los barrios. Por supuesto, también, aunque ya no soy responsable de la Mancomunidad, también espero que cumpla con el resto de municipios, con San Roque, con Castellar, con Jimena. Esto es lo que quería, precisamente, contaros. El descrédito político que tiene el señor Perea en los barrios, el desconocimiento total y absoluto que tiene el señor Lozano en la Mancomunidad y decirles que no se puede engañar a los ciudadanos. Lo estamos viendo en redes sociales. ¿Qué es lo que ha repercutido en la ciudadanía del campo de Gibraltar? El que el señor Lozano diga que se va a subir el sueldo un 6% y le sume, que eso es lo que nos dice, los gastos que he desglosado en juntas de gobierno y en los plenos. Va a ser más caro la actuación política de la Mancomunidad que en la legislatura anterior. Y yo sé más si tenéis alguna pregunta, pues encantado de contestarla. Cinco de sacro de 10. Pues nada, pues vamos a tomar un café, ¿no?